El presidente municipal de Coyotepec, en gira de trabajo, dio inicio a la construcción del desayunador de la telesecundaria Emiliano Zapata, del barrio Chautonco. Posteriormente se trasladó a la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel, del barrio Chautonco. Más tarde recorrió la parte lateral de la autopista para iniciar la construcción del drenaje sanitario. Créanme que nosotros tenemos toda la voluntad de seguir trabajando y de trabajar. Hoy nuevamente refrendamos nuestro compromiso con la educación, con las escuelas. Créanme lo que por ahí vamos a seguir trabajando en estos dos meses que faltan antes de que se termine este año 2017. Vamos a ir trabajando con algunos preescolares, por ahí con sus techumbres. Vamos a hacer por ahí algunos sanitarios, aulas, cisternas. Armando Gutiérrez, Coyotepec, Estado de México.